El día de hoy se decide la suerte del exalcalde Percy Fernández Hoy podría declararse si está en capacidad o no de poder declarar Pero hoy se está buscando como de lugar sacar del proceso al exalcalde de Santa Cruz Con Percy Fernández fuera del proceso Se van a beneficiar una serie de corruptos que están detrás de Percy Fernández Él tendría que declarar sí o sí Pero hoy hay toda una organización detrás de Percy Fernández Que están buscando como de lugar sacarlo del proceso Ya lo ha dicho claramente la fiscal el día de hoy La verdad que si Percy Fernández no declara No podrían embargarle sus cuentas No podrían embargarle sus bienes No podían prácticamente hacer nada Pero es importante o no es importante Que Percy Fernández pueda declarar El día de hoy la fiscal Marcela Terceros Dio una entrevista Y ha dicho claramente que sí es importante contar con Las declaraciones del exalcalde Percy Fernández En este proceso Porque él al declarar Tendría que decir un montón de cosas que tiene preparado Pues la fiscal que quiere saber realmente Cómo se manejó el municipio cruceño Pero al sacarlo a Percy Fernández del proceso Prácticamente se estaría vulnerando todos los derechos Y la verdad que yo considero La incapacidad de la justicia hasta este momento No haber embargado las cuentas de Percy Fernández Entonces es lamentable Pero hoy todo cabría indicar Que están buscando como de lugar Y esto no es tanto que Percy Fernández Este en la incapacidad Sino esta es una estrategia que ha planteado Su abogado en busca de defensa de Percy Fernández Porque sabe que si Percy Fernández declara Va a echar a muchos nombres Va a echar a mucha gente con el cual Ha negociado Entonces hoy lo que se está buscando de proteger Es a los de masa Entonces por ello Que parte de la estrategia de defensa jurídica De la defensa Está buscando como de lugar Sacar de la investigación A Percy Fernández Y lo ha dicho claramente La fiscal no se podría envalgar Sus cuentas ni sus bienes Entonces prácticamente Estos delitos quedarían impunes Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones Que dio al respecto La fiscal que está llevando a cabo Estas investigaciones Por el deterioro de su salud Por su avanzada edad La edad longeva que él tiene Pero hay otros quienes dicen no Porque no es solamente a Percy Lo que se busca perseguir jurídicamente hablando Se busca perseguir aquellos actos Que estuvieron al margen de la ley Y que formaron parte de un todo En el tema de corrupción Y en ese todo También existe un entorno De Percy Fernández Y los que dicen De que Percy Fernández Debe ser procesado Argumentan de que debe ser procesado Porque quienes se beneficiaron De las irregularidades O actos de corrupción En la municipalidad Fue precisamente ese entorno Claro, si Percy Fernández Es apartado Ese entorno también es apartado Empresas Familia Herencia Etcétera, etcétera Si Percy es procesado Imaginémonos la posibilidad De que le congelen bienes ¿A quién perjudica eso? ¿A Percy o a la familia? A la familia Si Percy es procesado Y deciden embargar bienes Por algún acto de corrupción ¿Quién es perjudicado? ¿A Percy? No La familia El entorno Y ese entorno Es el que está pidiendo Que Percy no sea procesado Pero dentro del caso Suite de Fantasma No nos olvidemos Porque viste que hablamos De Angélica Sosa Percy Fernández Y aparecen otros protagonistas De este serial Comprobado De corrupción De la gestión pasada Y aparece Tantos protagonistas Que nos olvidamos Del primero Antonio Parada Vaca Y los tentáculos De Antonio Parada Vaca No solamente se manejaron En la municipalidad De Santa Cruz Los antonios de Perdón Los tentáculos De Antonio Parada Vaca Llegaron hasta la Caja Nacional De Salud Ramificando El mismo modo de operar Con ítem fantasmas Dale Antonio Parada Es el actor intelectual De los 800 ítem fantasmas Trabajó 16 años En la alcaldía de Santa Cruz Ocupó 7 cargos Y acumuló Una fortuna millonaria Parada Ingresó a trabajar En la gestión De Roberto Fernández Cuando el actual Presidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo Era alcalde interino Desde ahí Fue copando cargos Jerárquicos Y ahora Se encuentra prófugo Y se lo acusa De un millonario Daño económico A la alcaldía De Santa Cruz Antonio Parada Trabajó también En la Caja Nacional De Salud En la ciudad de La Paz En la gestión De la expresidente Yanine Áñez Ahora La Fiscalía También amplió La investigación Al ente asegurador Y en esta jornada Realizaron allanamientos A dos de sus inmuebles Se podría proporcionar Que el señor Antonio Estuviera En todo caso Señalado Como domicilio Este inmueble Recordemos Que el 11 de diciembre Del año pasado La Fiscalía Y la policía También allanaron Las oficinas De la Caja Nacional De Salud En la ciudad de La Paz Donde presentamente Se encontraron Ítem fantasmas Y el 15 del mismo mes Tres exfuncionarios Fueron enviados Al penal De San Pedro El mismo modo De operar Que llevaron adelante En Santa Cruz En la alcaldía El mismo modo De operar Antonio Parada Parada Vaca Lo trasladó A la Caja Nacional De Salud En la ciudad de La Paz Se investigan Por lo menos Por lo bajo 80 ítem fantasmas 80 Por lo bajo Caja Nacional De Salud En la ciudad de La Paz Y ustedes dirán Que tiene que ver Antonio Parada Vaca Desde el municipio De Santa Cruz Con la Caja Nacional En la ciudad de La Paz Sencillo Cuando asúmenla El gobierno de facto De Yanine Áñez Antonio Parada Vaca Es contratado Por Yanine Áñez Para ser jefe De recursos humanos De la Caja Nacional O sea Ponés al gato A cuidar el queso Eso fue lo que sucedió Perdón Al ratón A cuidar el queso Antonio Parada Vaca Es contratado Por Yanine Áñez Por el gobierno De Yanine Áñez Para ser El administrador De recursos humanos De la ciudad de La Paz Solamente Para hacer memoria Hay tres personas Que están con detención preventiva Cautelar En la ciudad de La Paz Por este caso Y Antonio Parada La Vaca No Aparece Está con nosotros Para conversar De este y otros temas Sobre el caso De la investigación Marcela Claros Perdón Marcela Terceros La fiscal Marcela Terceros Forma parte De la comisión De fiscales Fiscal ¿Cómo está? Muy buenos días Y muchas gracias Por atendernos tempranito Para hablar De este caso Que preocupa A todos los bolivianos ¿Cómo está fiscal? Muy buen día ¿Cómo está Pedro? Buen día Gusto de saludarlo Fiscal Hubieron 20 días De reserva Del caso Y ayer hablábamos Con la gente De la municipalidad De Santa Cruz Y la comisión De concejales Que también se ha conformado Que estaban pidiendo Ya de manera legal Escrita Como corresponde Pidiendo que se informe De estos 20 días De silencio O de reserva De reserva Que se tuvo En el caso ¿Qué podemos informarle A la población? Aquello que se puede decir Obviamente No nos vamos a meter A decir Aquello que todavía Continúa Bajo investigación fiscal Bueno Porque la ley Porque la ley nos otorga Entre comillas avisada Mire yo le voy a contar Una anécdota Antes de la reserva Nosotros Estábamos haciendo Una serie de allanamientos Y cuando llegamos A un allanamiento La dueña de casa Nos dice Uy pero si yo ya los esperaba A las 12 del día A mí me avisaron Que a las 12 iban a venir Se da cuenta Entonces Ese era el fin De poder realizar Los actos investigativos Y poder Recolectar Realmente Alimentos Que nos sirvan Para el fin De esta investigación Fiscal Hoy Se debe definir Si Percy Fernández Entra en el proceso Si lo sientan a declarar Si debe estar Iniscuido En todo lo que Se lleva adelante En materia procesal Por este caso En específico ¿Cuál expectativa Que tienen ustedes Como comisión de fiscales Sobre la presencia De Percy Dentro del proceso? Digo ¿Cuánto podría Sumarle Percy Al proceso? Y para ustedes Como fiscales Como cabeza de investigación Bueno Evidentemente El día de hoy Se tiene marcada Una audiencia Evidentemente Estamos hablando De cuestiones Más procedimentales ¿No? Son Como usted Tiene conocimiento Pedro La familia Ha interpuesto Un incidente De nulidad Y obviamente Eso es lo que Se va a licitar Ante el juez Cautelar Sin embargo Creo Que para El curso De las Investigaciones Es importante Que podamos Contar Con la presencia Del ingeniero Fernández ¿No? ¿Por qué? Porque él Fue alcalde Muchos años Y bueno Creemos Que tiene Mucha información Que nos puede servir Para Poder Encontrar La verdad histórica De los hechos Ante este caso Que es tan complejo Pedro No solamente Por el número De actores Sino por tantos años El periodo De tiempo Que es el que Se está investigando Es importante Percy ¿Por qué cree usted Que lo quieren apartar El entorno? Hablo de la familia Me imagino que Algunos La fotografía Que fue difundida El domingo Sirvió Si la intencionalidad Era mostrar A un Percy Diezmado Un Percy Mermado En sus capacidades Motrices Si la intencionalidad Era generar lástima En algún punto Lo consiguieron ¿No? Lo consiguieron Pero ahora En materia legal No nos olvidemos Que fue una autoridad Como usted dice Que tuvo muchos años Dando El sillón municipal Por su escritorio Por su despacho Por su lapicero Pasaron Muchos contratos Muchas firmas Y que seguramente Tiene muchas cosas Que aportar Ahora En estas condiciones ¿Cuánto puede aportar Percy A la investigación Según la comisión De fiscales? Bueno No se olvide Pedro De que O sea Mi área Es un área técnica En el área legal Por eso fue que Nosotros Pedimos El auxilio Del instituto De investigaciones Forenses Porque tiene que ser Un médico El que nos pueda Informar Si el ingeniero Fernández Está en condiciones De poder ser Sometido A un proceso Penal Entonces Como usted Tiene conocimiento El informe De la Primera Valoración Psicológico Que le hace Nuestra perito Del instituto De investigaciones Forenses Da cuenta Que el ingeniero Si puede ser Sometido A un proceso Penal Y es Ese punto El que la defensa Técnica Es decir La familia Del ingeniero No está de acuerdo Y es por eso Que han Planteado Estos incidentes De nulidad Que bueno Son una estrategia Jurídica En pro de la defensa De su Patrocinado Fiscal Suponiendo Suponiendo Haciendo un ejercicio Didáctico Solamente para que la gente Lo pueda entender Porque muchas veces La gente no logra entender El tema Técnico Procedimental En lo penal Pero La manera de hacer didáctica Suponiendo que Persi Un juez Determina De que no sea Parte del proceso Quiero preguntar ¿Esto lo podría eximir De que no se tomen Medidas jurídicas Contra el Ejemplo Que no se le haga Embargo de bienes Por ejemplo Lo eximiría De que no se le haga Congelación de cuentas Etcétera Etcétera Si es que Persi Es apartado del proceso Bueno Evidentemente Pedro Entrando O como dice usted Digámonos Haciendo este análisis Muy lindo Más fino Él Evidentemente Se eximiría De ciertos De ciertas Investigaciones Y de ciertos Procedimientos En este momento Yo no me quisiera Adelantar Sin embargo Si es correcta La precisión Que usted tiene De que si Él Tendría que ser Apartado De muchas cuestiones Procedimentales Porque obviamente Un médico Nos diría Que no está apto Para someterse Al proceso Yo le pregunto Porque hay un entorno Familiar Hay un entorno Que ha rodeado A Persi Fernández Que debe de repente Decir Y cruzando los dedos Para que no lo metan Que no lo metan Porque si a Persi Lo meten Dentro del proceso Obviamente Como Va a tener Algunas afectaciones En los jurídicos No sé Un allanamiento A algún domicilio Así como La señora Sosa O algunos familiares Le lograron Decomisar Algunos vehículos ¿No? Congelar Algunas cuentas Algunos inmuebles O embargar Algunos bienes Para que queden O notar Preventivamente Algunos bienes Para que queden Como garantía En el tema De resarcimiento Al Estado En caso de que Se ha hallado culpable En un juicio Etcétera, etcétera Digo, ese entorno De Persi Debe estar cruzando Los dedos Para decir Si no entra en el proceso Nosotros nos libraremos De que no nos afecten En nuestra economía Porque no me diga No vamos a entender De que Persi Es el que se beneficia Ahora de su economía ¿No? Quienes se benefician De la economía De Persi Fernández Acumulada durante Muchos años Es precisamente Ese entorno Del que estamos hablando Y ese entorno Me imagino No convendría De que Persi Fernández Ingrese Por eso le preguntaba Si dentro del procedimiento Al no entrar Persi Se pueden hacer Investigaciones Anexas Que permitan La congelación De bienes O por ejemplo Notación preventiva De bienes fiscal ¿Se puede hacer eso o no? Como le decía Pedro No es posible Porque la persona No estaría ya sometida Al proceso penal Ahora entendemos Por qué muchos quieren Que Persi no entre Digo Estas palabras Corren por cuenta mía Corren por cuenta mía Fiscal Otro tema Otro tema ¿Qué es del paradero? ¿Qué se sabe Dentro de la investigación Del paradero Del señor Antonio Parada Vaca? Bueno La última Noticia Que nosotros Tuvimos Pedro Fue de que El señor Estaba En el país Vecino del Brasil ¿No? Entonces Estamos haciendo Gestiones Con el vecino País Con las autoridades Para Bueno Tratar de tener Resultados En cuanto a la presencia Del señor En este proceso Como le decía Y No me quiero Adelantar A ciertas Situaciones De la investigación Hubo mucho Trascendido De que está en Brasil Bueno Su hermano Fue detenido En Panamá Ahorita está ya Con temas Problemas migratorios Se está pidiendo La extradición Etcétera Hubo mucho Trascendido Que Parada Vaca Está en Brasil Que pasó la frontera Pero que lo agarraron Y esto sucedió Dentro de los días Que estaba en reserva El caso Ahora que no está en reserva ¿Es verdad Se tuvo certeza De que él está en Brasil O que está en Brasil ¿Hubo algún informe Que a ustedes Como fiscales Les diga Bueno Si el tipo Está en Brasil O solamente Fueron trascendidos Mediáticos Solamente Fueron Trascendidos Pedro En honor A la verdad Pero bueno Son Son informes Orales Que nos han dado Autoridades Y bueno Gozan de toda La credibilidad Y en base a eso Es que estamos Trabajando Perfecto Fiscal Le agradecemos Muchísimo Su tiempo Gracias por Atendernos De verdad Vamos a requerir Esto Para hablarle A la ciudadanía Nosotros Como medios De comunicación Solamente somos Eso ¿No? Somos un medio Entre ustedes Que son los que están Investigando Y la ciudadanía Que en definitiva Es el dueño De la ciudad ¿No? Porque los alcaldes Los concejales Son administradores Circunstanciales Conyunturales Pero los dueños De la ciudad Los dueños de la plata Precisamente La ciudadanía Fiscal Ha sido muy amable Muchísimas